¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí a Información Geek. Y en esta ocasión vengo a mencionarles las grandes diferencias que hay entre la película original de Halloween y el remake que se estrenó por allá del 2007. Que para muchos consideran que el director Rob Zombie la ha adaptado muy bien, pero pues John Carpenter no la aprueba debido a que pues hay muchísima historia de Michael Myers. Además de que Rob Zombie por ahí había mentido de que John según lo había tratado mal justo cuando éste le había dado la noticia de que iba a tomar pues Halloween de 1978 para poder hacer su remake. Y pues bueno ya después años más adelante Carpenter salió a desmentir y que sólo le había dicho que hiciera suya la película. Pero bueno no vamos a hablar de chismes en este vídeo así que sin más que agregar a esta introducción ya demos inicio. Una de las grandes diferencias que tiene el remake es que nos presentan muchísimo contexto sobre la infancia de Michael Myers. Así como también vemos un poco más de trasfondo con su familia que era muy disfuncional, tenía a un padrastro pues muy malo que era bueno para nada, solo se la pasaba tomando y además era un pervertido. Mientras que su mamá trabajaba de stripper, cosa que no se explica nada en la original. También aquí nos introducen al Dr. Loomis un poco antes del primer asesinato que comete Michael, quien se ofrece ayudarle a la mamá de Michael para que éste sea pues evaluado y ayudado. En la versión original la primera víctima es su hermana Judy, mientras que en el remake fue a uno de los niños que se la pasaba molestándolo. Además de que en la original Michael sólo tenía 6 años de edad cuando cometió el asesinato y ya en el remake tenía solamente 10 años. En el remake antes de matar a su hermana Judy asesina a su padrastro, justo cuando éste estaba durmiendo Michael aprovecha para ponerle cinta adhesiva, ahí en ese momento le corta el cuello. Seguido por el novio de la hermana de Judy que lo mata a batazos, mientras que en la original el novio de Judy se va antes de que Michael asesinara a Judy. Por lo que éste se salva y después de ahí ya no se sabe nada al respecto de él y pues con justa razón verdad. Que por cierto en este remake es muchísimo más violenta que la clásica y tiene también incluso más gore. Otra de las diferencias es que en el remake vemos el contexto de cómo el Dr. Loomis lo está estudiando ahí en el sanatorio Smith's Grove. Y que incluso su mamá también lo va a visitar de vez en cuando. Michael en vez de mejorar, de ser una buena persona se va convirtiendo en muchísimo más violento, asesina a una enfermera estando ahí dentro. Y justo cuando está por escapar hace una completa masacre cuando éste pues ya tiene un poco más de 25 años de edad. Otra de las diferencias es que en el remake Lori es un poco más extrovertida, mientras que la Lori de Jamie Lee Curtis es más tranquila. Aquí en el remake nos presentan a los padres adoptivos de Lori, mientras que en la película solamente se escucha la voz de su papá a lo lejos ahí en la casa y eso fue todo. La forma en que ve Lori por primera vez a Michael ha sido similar por medio de la ventana, pero en diferentes contextos. En el remake está hablando con sus amigas ahí en el salón de clases, mientras que en la original Lori solamente está escuchando la clase. Lo que omiten aquí en el remake son los compañeros que le hacen bullying a Tommy Doyle, de hecho nunca vemos la escuela de los niños y ni Michael los sigue como pasa en la original. Otra de las diferencias es que tanto Tommy como Lindsay en el remake están disfrazados en la noche de Halloween, mientras que en la original están vestidos normal. Aquí otra de las cosas que cambiaron de la original es que Lori lleva de regreso a Lindsay a su casa. Ahí es en donde las dos logran encontrar con vida a Annie y todavía a Lori le da tiempo de llamar a emergencias, mientras Michael está por ahí en la casa. En el remake logra llegar la policía al rescate, pero después finalmente Michael los termina por matar. Ahí Michael toma a Lori y se la lleva, creo que si no estoy mal, a la casa Myers, donde pasó su infancia. Ahí pasarán muchísimas cosas completamente diferentes a lo que se ve en la original, cambiando radicalmente el final. Ya que Michael le muestra la fotografía en donde él aparece junto con Lori de bebé, pero ella no logra comprender lo que le está dando a entender, por lo que ella le encaja un cuchillo y huye. Hay persecución, incluso hasta ahí aparece Dr. Loomis a rescatarla, pero es gravemente lastimado por Michael, mientras que la original Loomis no recibió ningún rasguño. Considero que uno de los grandes aciertos para esta adaptación es el final, me ha parecido muy bueno, pasan muchas cosas y cargadas de muchísima tensión, mientras que en el clásico el final todo sucede muy rápido. Y bueno, creo que esas serían todas las diferencias que tiene el remake de Halloween dirigida por Rob Zombie, que hasta incluso tiene una secuela, pero sinceramente no la he visto. Yo soy más fan de la saga de John Carpenter en donde estuvo involucrado como productor y mientras que ahí estuvo director en la primera. De mi parte creo que eso vendría siendo todo. ¿Ustedes qué opinan de las diferencias que les acabo de mencionar? ¿Con cuál versión te quedas? ¿Con el original? ¿Con el remake? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios y yo os estaré leyendo. Otra cosa que les quiero comentar y que ya vendría siendo como un dato curioso es de que aquí la actriz que interpreta a Annie fue la misma actriz que interpretó a Jamie Loy, la hija de Laurie Struth que podemos ver en la saga de John Carpenter en la primera línea temporal. Pero bueno, ese vendría siendo el dato que les quería compartir. Yo ya me voy despidiendo, no sé antes recordarles que se pueden suscribir a este canal activando también la campana de las notificaciones y seguirme en redes sociales. Me pueden encontrar como El Mundo de Jera tanto en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y yo os traeré bien en la siguiente en un nuevo video. Adiós. Adiós.